Sin sorpresa, los resultados finales de las elecciones en Israel confirman la victoria del ex primer ministro Benyafi Netanyahu tras más de un año en la oposición. Netanyahu y sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos con 62 diputados superan la mayoría mínima necesaria para gobernar el Parlamento de 123 años. El actual primer ministro en funciones, Yair Lapid, ya se comunicó con Netanyahu para felicitarle por su victoria e informarle que ya dio instrucciones a toda su oficina para preparar un traspaso de mando en orden. Netanyahu volverá a liderar Israel mientras continúa el juicio en su contra en el que se le acusa de fraude, cohecho y abuso de confianza en cuatro casos distintos de corrupción.